Tres nicaragüenses, entre ellos una menor de edad, han perdido la vida en las últimas 48 horas por la caída de rayos. Un especialista en el tema brinda recomendaciones a la población para evitar estas tragedias. En las últimas 48 horas, tres nicaragüenses, entre ellos una menor de edad, han perdido la vida por la caída de rayos durante lluvias acompañadas con tormentas eléctricas en los departamentos de Chontales, Río San Juan y Chinandega. Agustín Moreira, meteorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, brinda recomendaciones a la población nicaragüense para evitar estas tragedias. Recordemos que cuando tenemos la atmósfera cargada, significa que tenemos un ambiente de una suspensión de lluvia y lluvias que posteriormente se están reanudando. Estas combinaciones de la atmósfera, entre lo que son cargas positivas y negativas, generan que estas lluvias se crean con bastantes condiciones de descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas, al mismo tiempo que se están presentando, pueden venir en cualquier lluvia leve o en una lluvia fuerte que son con las nubes comunonimbos. Buscar refugio de manera inmediata a la hora de una tormenta eléctrica y apagar todos los aparatos eléctricos son medidas de prevención básicas para prevenir ser impactado por un rayo, según el experto. Las incidencias que se han dado es porque hemos tenido fallecimientos de personas que han estado expuestas a condiciones externas y se han puesto en peligro su vida debido a esas condiciones que han estado a exposición libre, como es el uso de celulares, estar cerca de árboles, estar cerca de tendidos eléctricos, de cercas metálicas. Por su cercanía al mar, los departamentos de Chinandega y León tienden a registrar más este tipo de fenómeno meteorológico, según Moreira, aunque señaló que esto no necesariamente quiere decir que no pueda presentarse en otras zonas del país. Con cámara de Lenín Castillo, informó para Acción 10, Heidi Soler.